Bajo la estricta de los siete deseos navideños, la Policía Nacional, con sus diferentes especialidades, asesta un golpe contundente contra la comercialización de tragos en las vías del Cesar y en los sectores comerciales de Beidupar. Es así como mediante la aplicación de puesto de control liderado por el personal de la Policía Fiscal Aduanera, en el punto de control ubicado en el municipio de San Diego Cesar, fue interceptado un vehículo que transportaba 660 unidades de botellas de licor, las cuales al ser objeto de verificación de sus elementos de seguridad, se evidenciaban que las estampillas se encuentran adulteradas. El licor estaba evaluado en más de 13 millones 200 mil pesos, por lo anterior fue dejado a disposición de la Oficina de Rentas Departamentales para su respectiva destrucción. En otro sector donde se adelantaron operativos contra esta actividad ilícita, fue en el sector centro de esta capital, donde mediante la verificación de establecimientos abiertos al público, personal de la Sejín logró la incautación de 72 botellas de licor, aperitivo Quillero de 2000 mililitros y aperitivo Red y Black, por no presentar estampillas legales para su comercialización en el departamento del Cesar, y será dejado a disposición de la autoridad con patente.